Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad, nosotros siempre estamos gustosos y muy agradecidos de que usted esté al pendiente de nosotros. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a mi compañero Gustavo Gutiérrez con respecto a una mención que nos hicimos? A ver, ¿qué nos vas a mencionar? Rápidamente, Panteras del Valle, Panteras del Valle te invita a formar parte del club de básquetbol Panteritas del Valle con niños de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate al teléfono 503-8266 o vía inbox en Facebook, diagonal Panteras del Valle, Oaxaca. Ahí está la información y bueno, pues de 4 a 6 de la tarde, miércoles y viernes puede usted entrenar y llevar a sus pequeñines para que los entrene Showhanton y Kendrick Washington. Ahí está la información de Panteras del Valle. Así es, Gustavo, y fíjate que, pues bueno, pasando al tema del deporte blanco, pues ya está listo el torneo de veteranos de tenis 2015. Vamos a ver de qué se trata. La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que encabeza Adolfo Barragán, se dijo listo para el primer torneo estatal de veteranos 2015. El evento se realizará a partir de mañana y hasta el 12 de abril en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en San Francisco, Tutla. Las categorías que se jugarán son 25 años, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y mayores en ambas ramas, en la modalidad de singles. El sistema de competencia será a round robin, a 2 de 3 sets con muerte súbita. Cabe destacar que para jugar es requisito indispensable estar afiliado a la Federación Mexicana de Tenis. Por último, se informó que ya se cerraron las inscripciones y pronto se conocerán los roles para MBM Deportes, Jair Toledo. Nuestra siguiente información es de Alevrijes de Oaxaca. Este fin de semana será de vida o muerte contra Coraz Tepic. Acompáñenos a esta información. Para doblegar a Coraz Tepic este viernes y abrir aún más el panorama en busca de la liguilla, Alevrijes tendrá que poner en marcha la inteligencia, coraje e intensidad, pues solo con estos argumentos podrán neutralizar a la Escuela de Nayarita en su propia casa. Frente a este panorama, el equipo de Oaxaca completó su tercer día de preparación para este importante duelo, en donde Ricardo Rayas, director técnico, empezó a realizar los primeros ajustes en su funcionamiento táctico. Los jugadores de Alevrijes saben que cualquier despido será mortal y por esa razón, la constante fue la aplicación táctica que tuvieron durante la sesión de entrenamiento, pero sobre todo, la atención a las indicaciones de su estratega. Mañana a primera hora, el equipo partirá con rumbo a Tepic para que el viernes se juegue el partido de la temporada ante Coraz. Mientras tanto, la afición debe apoyar al equipo oaxaqueño. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Y qué creen de que Chivas ya tiene rival para la final de la Copa MX? El Puebla se impuso 3 a 0 a los rayados de Monterrey y se convirtió así en el segundo invitado a la final de la Copa MX, donde enfrentará a Chivas el próximo martes 21 de abril en el Estadio Universitario Bob. La franja que está con la presión de la lucha por el no descenso llega al partido decisivo del torneo con sed de revancha, toda vez que cayó en penaltis contra Santos Laguna en la edición anterior. Por su parte, el Guadalajara vuelve a una final de un torneo oficial después de 5 años, desde que disputaron el título de la Copa Libertadores en la edición 2010, en la cual cayeron ante el Inter de Porto Alegre por un global de 5 a 3 bajo la dirección técnica de José Luis Real. Por otra parte, esperaron 46 años para regresar a una final de Copa. En 1969 se disputó el torneo copero antes del inicio de la campaña de la Liga 69-70 y Chivas levantó el título al vencer a los Diablos Blancos de Torreón por un global de 5 a 3 con Javier de la Torre en el blanquillo. Gustavo, ¿cómo ves esta situación? Increíble por Puebla. Imagínate, está en una gran final y está por descender. ¡Qué ironía! Pues sí, sí, efectivamente es la palabra correcta. ¡Qué ironía! O sea, pueden ser hasta campeones, pero si siguen con ese paso que van en la Liga MX, pues yo siento que ojalá y no, que la boca se me haga chicharrón, porque yo le voy a los camoteros de Puebla, he decido, ¡uh! Yo le voy a hacer muchos años, al Puebla pierda o gane, pero pues ahí ya estamos. Y bueno, pues, enhorabuena, hay oportunidad de mi siguiente información. Pues ya no, Gustavo, va a ser eso. Falta tú, ¿qué crees? ¿Y qué creen? ¿Qué? Ay, nadie dijo qué, a ver, otra vez. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se terminó, Gustavo, se nos fue rapidísimo este programa con nuestros invitados de lujo. Sí, no, 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 tremendo, rápido. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias, público querido, por siempre estar al pendiente de nosotros. Igualmente, Nayel Ortiz, se despide de su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el deporte es lo máximo. ¡Hasta pronto! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.